Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy en nuestra edición de Pets Edition vamos a hablar sobre los gatos y su alimentación adecuada. En el día de hoy en particular hablaremos de estos felinos, pero no quiere decir que los perros y otras mascotas no estén corriendo el mismo riesgo. Como es bien sabido, los gatos siempre han sido carnívoros y necesitan continuar siéndolo para obtener una buena salud. El invento del hombre de alimentarlos con granos ha sido y será una muy mala idea. Con esto se logra que el índice de obesidad aumente y por ende la epidemia de diabetes, la cual a su vez genera muchos otros problemas de salud. De igual manera, tampoco es recomendable que en la búsqueda por mejorar la alimentación y la salud de nuestros felinos y queriendo entrar en la onda de lo que está de moda, hoy convirtamos a esas mascotas en vegetarianos, cuando lo único cierto es que solo deben ser carnívoros, lo cual es y será la comida principal para ellos. Podrían comer algunos vegetales y frutas, pero indiscutiblemente su principal comida debe ser la carne. Les recuerdo que si tan solo miramos un poco de tiempo atrás, los gatos que vivían como mascotas en los hogares cazaban ratones o perseguían pajaritos para comérselos, pero ahora estas mascotas no tienen la oportunidad de cazar. Por lo tanto, es muy importante que sus dueños o padres les provean lo que ellos por naturaleza necesitan para alimentarse correctamente y por ende, vuelvo y repito, conservar una buena salud teniendo en cuenta la importancia de una dieta baja en carbohidratos. Por otro lado, es importante saber que gran parte del agua que los felinos requieren la obtienen a través de su dieta y obviamente, si lo que se les dan son granos, esa comida seca es imposible que aporte el agua necesaria y por lo tanto se genera deshidratación. Independientemente de que el gato también tome agua, necesita comer alimentos llenos de proteína para que también le aporten esa cantidad de agua necesaria. La comida seca es usualmente muy alta en carbohidratos, sin mencionar todos los ingredientes dañinos que trae, lo cual causa problemas digestivos, precisamente porque el intestino de los gatos no está diseñado para digerir los carbohidratos. Al comer esas cantidades de granos, harinas, soya y demás ingredientes que utilizan en las mencionadas comidas, sea en granos o sea en latas, se generan muchas enfermedades. El hígado de los gatos está hecho para procesar proteínas y grasas, no harinas. Solo en nuestras manos está el proveer una alimentación adecuada a estas mascotas que tanto amamos. Ellos no pueden elegir o comprar lo que más les conviene. Es muy común ver la cantidad de gatos con problemas crónicos, problemas de inflamación y diversas enfermedades degenerativas y qué decir del cáncer, entre estos inocentes animalitos. El hígado de los gatos no produce las enzimas necesarias para metabolizar azúcares simples. Por lo tanto, la alimentación balanceada, basada en comidas sin procesar, elaboradas en casa, es lo mejor que puede ofrecer a su amada mascota. Pero recuerde, es muy importante que sea balanceada. No es necesario cocinar demasiado esos alimentos. Lo ideal sería proveerles la proteína cruda como ellos usualmente la consumían cuando vivían y se comportaban como gatos. Pero lo que sí es necesario es abrir los ojos y ponerse por un instante en los zapatos, o perdón, en las paticas, como se dice por ahí de nuestras mascotas, y con responsabilidad investigar lo que les conviene a cada uno de ellos. Por eso los invitamos cada miércoles a que nos sigan a través de nuestro canal y así nuestras mascotas vivirán felices y saludables con Lili y Salud. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de Facebook, Twitter, Instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.